Con todos, en estos momentos hay como dos procesos que se están llevando de manera paralela. El primero fue el que se realizó el día jueves con la detención de las 19 personas de Celendín que fueron trasladadas acá a Chiclayo, de las cuales se realizó la audiencia el día viernes por la mañana y de ellas, de las 19 procesadas, 15 fueron trasladadas bajo prisión preventiva al penal de Pixi este mismo viernes por la noche. A partir de allí, los familiares han tenido tres días hábiles para poder presentar su apelación la misma que fue representada el día de ayer, en plazo en el que se vencía allá. Cada uno de los familiares ha estado buscando la manera de poder generar este recurso de defensa de manera independiente, pero intentando coordinarlo, intentando asegurar por lo menos porque en ese momento los familiares que se encuentran acá en Chiclayo la mayor prioridad es que salgan lo más pronto posible estas personas que se encuentran detenidas dentro del penal de Pixi. Sí, hasta el día de hoy, por la tarde han estado en observación, ya por la tarde han pasado a pabellón B. De alguna manera se ha intentado desde los colectivos, desde las instituciones que se encuentran acá en Chiclayo poder asegurar y garantizar, generar las garantías en realidad de que los familiares, de que los detenidos en Pixi por un lado estarían bien, van a estar protegidos, van a estar en bajo condiciones adecuadas dentro de lo que cabe al estar dentro de un penal. Elisa, disculpa que te interrumpa, ¿de qué se les acusa exactamente a este grupo de detenidos que son de la provincia de Celendín? ¿Cuál es la acusación que hay contra ellos? Para ellos hay tres cargos, el de extorsión, el de disturbios y el de violencia contra la autoridad. Con esos tres cargos es que se les están imputando y entonces se designa, se realiza esa prisión preventiva, se hace efectiva la prisión preventiva porque se asume que, o mejor dicho, cumplen ese presunto de presunta fuga y al cumplir varios de esos enunciados es que ellos se dan trasladados bajo prisión preventiva al penal de Pixi para que puedan estar allí durante lo que dura la investigación. Sin embargo, lo que se está tratando con la apelación es que ellos puedan seguir siendo investigados, pero fuera del penal. En libertad. Cuando tú me dices...